De hecho, la última costumbre de los políticos es de brincarse en partido a partido, sin ideales, sin principios, donde les conviene o pueden amarrar un trabajo o una chamba. Y entonces es lo que dices, no, Partido Morena es una acumulación de viejos políticos del PRI, del PAN y de todos los demás partidos. Es una mezcolanza que ya no entiendes dónde están los principios ideales de los políticos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues busco a un político que más o menos, por su experiencia, por su perfil, me convenza, pero me importa de qué partido sea, ¿no? Dice, Aydía Marra dice que conozco a Trump desde los años 68 y jamás me pareció una persona honesta. Y mi pregunta es esta, ¿desde cuándo usted piensa que los políticos y los presidentes son honestos? No, por eso están ahí, mienten todos, mienten, por eso están en el poder, pero mintiendo y prometiendo, ¿eh? Porque también prometen que quiere decir que están mintiendo en lo que dicen que van a hacer y no lo hacen. Porque eso es lo que me molesta, Lalo, no solamente son los presidentes, sino lo que me molesta es el entorno, las personas que trabajan con ellos. Eso todavía son, se endiosan y se ponen una caparazón para protegerlo o para, exactamente, como, o sea. Me estaba riendo de George Santos, que está de regreso. Ah, por favor. ¿Qué pasó? No, chicos, tú no lo viste también en la noticia esa de que estuvo metido en un congreso cuando estuvo ahí dando el State of the Union, el presidente Biden. Sí, también estaba ahí. Creo que me voy a lanzarme yo a la presidencia también. Pero son como, son como, yo los llamo parásitos porque son gente que se pega a algo y quiere vivir de eso. Y es que, a ver, tú me puedes dar una explicación de qué es un senador o un representante del gobierno, qué es lo que hace. Hay unos, es más, hay unos en el gobierno, el que siempre anda en camisa, que nunca, jamás, ya tiene años en el Congreso y nunca ha hecho o creado una ley o una legislación que es para lo que están ahí. Se supone que los representantes de la Cámara de Representantes están ahí para crear leyes, para presentar leyes, ideas, cosas nuevas y no ha hecho nada. Y así como él, hay muchos que no hacen nada, pero viven muy bonito de su salario. Yo conozco que se paga de los impuestos nuestros. Exacto. Y ahí conozco gente de que también tienen años o que se han elegido recientemente. Y esto es una carrera para ellos. O sea, desde Mitch McConnell hasta Dianne Feinstein, hasta la misma Pelosi. Coño, 20 y tantos años. Y lo que debe haber aquí es term limits. Así que los presidentes que son ocho años, hasta la gente del Congreso, gente nueva de que sepa lo que está. Bueno, no me pongo a jalar de política. Oye, me está mal y no voy a negar si hay, si hay, si hay personas honestas que están en el gobierno. Si las hay, pero están muy calladitas, muy escondiditas, no se quieren meter en líos, lo cual está bien. Pero los que más hablan son los que más problemas tienen con su representación. Porque a mí, los que me representan, como que no hacen nada por mí. Y saben una cosa, cada dos años, cada cuatro años, aquí están en la puerta poniendo sus anuncios. No, porque la representante que me toca a mí está más preocupada por lo que pasa en La Habana, que lo que está pasando aquí. Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué? Por favor, a mí que me importa lo que está pasando en Cuba. Ahí te mandan un saludo. Soledaderechiga. Soledaderechiga, no tengo el gusto de conocerla, pero ahí a lo mejor en el Facebook nos podemos identificar. Yo tampoco, pero hacía mucho que no nos visitaba. Yo aprecio a la señora Aide, porque Aide, yo lo que quiero preguntarles a ella es que si me dejara a mí entrevistarla. A ver, a ver, a ver. Para ver si, para conocer, ¿cómo lo conoció y por qué es de los 60? ¿Estaría chavito? No, pues lo conoce o sabe de él como tú y yo. ¿Por qué sabe de él, perdón? Me imagino, ¿no? Me imagino que hacía de ser, pero este... Mi email es fácil, señora, salmorale arroba me punto com. Ahí está. A ver, déjame un correo. Espérate, deja ponerlo. Lo voy a poner para que no. Lo voy a poner en los comentarios, espérate. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo escribo? Ah, aquí está. Ah, apenas decía. Salmorale. Espérate, yo lo tengo.